Ya que en mi pueblo no hay un tren, no habrá encuentro en la estación Ni te propongo la ilusión de cambiarnos de vagón o de lugar Como en el pueblo no hay un tren que nos haga recordar Se nos olvida ese lugar por el que una vez pasamos sin pensar y tan confiados Y no hay líneas paralelas ni frecuentes pasajeros No hay memorias en mi diario ni paisajes reflejados Una vida sin pasado Porque en mi pueblo no se ve la intención de construir Algún camino que nos traiga la luz para seguir Será que nunca habrá lugar donde se pueda sentir Ya no habrá nadie en quien creer, un tema para continuar Y no hay líneas paralelas ni frecuentes pasajeros No hay memorias en mi diario ni paisajes reflejados Una vida sin pasado Porque en mi pueblo no hay un tren No habrá encuentro en mi pueblo no habrá encuentro en la estación No habrá encuentro en la estación No habrá encuentro en la estación Porque en mi pueblo no hay, no hay, no hay un tren